Nuestro medio de comunicación visitó el Centro de Inspección Vehicular a cargo de la Secretaría de Movilidad Urbana del municipio de la provincia Cercado, confirmando, según el entrevistado, que a la fecha tan solo el 10% del Parque Automotor del Transporte Público aprobó todos los protocolos de bioseguridad que exige la normativa vigente y que a partir de este próximo lunes 15 de junio iniciarán operativos de control conjuntamente el organismo operativo de tránsito para sancionar a quienes incumplan dicha normativa. Sí, justamente estábamos preocupados en ese sentido, habíamos venido una semana y media más o menos haciendo las inspecciones para ver las medidas de bioseguridad y ha habido gran ausentismo, pero hoy día justamente hemos visto que hay mucha fila, esperemos que mejore esta situación. En este sentido, hasta el momento solo el 10% del Parque Automotor ha pasado por esta prohibición. Sí, exactamente, hasta el día miércoles teníamos un 10%, hoy día yo creo que esperemos que subamos por un menos hasta el 20%. En este sentido, ¿qué se va a proceder? ¿Se van a fortalecer los controlos a partir del próximo lunes? Sí, así que se dé inicio, supuestamente va a empezar el día lunes, nosotros también vamos a hacer operativos de control, todos los vehículos tienen que contar con la autorización del municipio. Gracias. 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 Gracias.